Oración de la noche de hoy jueves 13 de abril del 2023 Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido Quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados Señor, soy consciente de mi imperfección y sé que de alguna manera tuve que haber fallado Porque me cuesta entregarme por completo y seguirte sin dudar Perdóname Dios bendito, porque quizás no he puesto en práctica tus obras de misericordia Porque tal vez no he sabido manejar mis pensamientos y palabras Nutre mi corazón Señor con tu fe, para que pueda verte con los ojos del alma Y comprender que debo estar libre de pecado para permanecer contigo Gracias mi Señor, gracias por los dones recibidos cada día Gracias por este día que ha pasado Por todo lo que me permitiste realizar, aprender y conocer Gracias por el ambiente en el que me desenvuelvo Por las personas que lo habitan Por las herramientas de trabajo que facilitan mi vida Te adoro, amado Padre, porque tú me has demostrado que todo lo terrenal es pasajero Que todo apego solo me lleva a la destrucción Bendito seas mi Dios, porque también me muestras el camino al cielo Donde todo será eterno Donde no habrá desigualdad, injusticia, dolores ni tristeza Glorificado seas mi Señor Bendito seas tú mi Dios, por abrirme las puertas de tu reino Por permitirme en esta día perpetua Quiero dormir profundamente para que tú me instruyas y me regales un nuevo día Con nuevas ideas claras Que me levantes siendo más seguro de mí mismo Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo Que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén También a ti Santísima Virgen María Te encomiendo esta noche Acuérdate oh peadosísima Virgen María Que jamás he oído decir Que ninguno que haya implorado a tu protección Implorado tu rostro O buscado tu intercesión Has sido abandonado Animado por esta confianza Vuelvo a ti Oh Virgen de las Vírgenes Mi Madre A ti vengo Delante de ti estoy Pecaminoso y doloroso Oh Madre del Verbo Encarnado No menosprecias mis peticiones Y en tu misericordia Escucha y contesta lo que te pido Amén Que el Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.